Hay una pelota que domina, Matios por derecha, mete el pelotazo a largo, la pelota viene para Libaski, la parada con el pecho este, la metió larga para Feller, se va Feller por la punta izquierda en la cabeza, mira por donde, mira por donde, se mete Galaria, corzó la pelota a Libaski, Lionel la saca al medio para el bendito Fajardo, camina el bendito Fajardo por ella, la tocó por el Fie, Valderrama, lo domina el Fie, Valderrama, la juega, atención, se va hacia el Fie, Valderrama, mete la pelota para Fremi, Rincón, la pelota para Fremi, La verdad es que el deber, el deber, el deber es ganar, 보�edura, monumenta, secolательно,不是 vitamins etc. Can, 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 gon, con, 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 con数 y reg голосo, con shelbbia, con shelbbia, con shelbbia, con shelbbia, con shelbbia, con profundia. Dios es colombiano, porque Dios es colombiano, por eso pasan esas cosas, porque Dios es colombiano, por eso pasan esas cosas, corazón de credi, sin todo el partido, estamos en la copa mundo, no nos estamos en la copa mundo, estamos en la copa mundo. En solo un minuto, en solo un minuto pasamos de la agonía de éxtasis, Dios como te amo, Dios como te amo, Dios como te amo, Colombia otra vez adentro, en los octavos de final de la copa.